El agua se gira un poquito más Qué lindo que anda este apetizo Y atropello un poco Qué doma tiene ella Miren cómo baja Cómo queda ahí La verdad que una pinga esta apetiza Tienen manejo en una Esta para sacar flor de yegua Ella ya tiene La primera etapa de doma Está Él la exigió La bajó La yegua baja cero Y lo bonita que Hay que retranquearla un poquito ¿Cómo quedó hecha después de exigirla? Buenas Buenos días a todos Acá estamos con una yegua Colorada Una yegua cuarto de milla Esta yegua tiene tres años de edad Está midiendo 1,45 1,46 de alzada Miren la bonita Qué de cabeza Esta yegua se encuentra A cancha de común En un campito Pegadito La ruta 2 La ruta 2 Miren la cabecita que tiene Una yegua que está acostumbrada A la manta A comer ración Ahí quiere palar Ni nada Ahí es Pelada No más Está con los caballos Está sanita de mano De pata impecable Está la petiza Ahí quiere mansear Dale Y lo que le falta desarrollar Porque es nuevita Del todo Errada Está doble Ahí está Qué bonita La petiza Miren qué mancita que Qué mancadumbre tiene Esta yegua se domó Ahí vamos a mostrarle la boca Se domó para el tambor Corrió acá en Chascomú Corrió en Chascomú Y corrió en Madariaga En esas dos corrió ¿No? En el Tarar Sí En la cancha En Chacomú Ahí él la saltó de panza A una yegua Que nunca nunca Le había andado en pelo Nunca le había saltado en pelo En la cabecita que tiene Qué bonita Ahí está Ahí está Ahí si querés La vamos a ensillar Ahí la mostramos Hinchándola Una yegua Que no tiene problema Para las hinchas Ahora le va a matar La cola También Una yegua Que está dejada Ahora No está movida Pero era una yegua Que pasaba muy bien El tambor Ven que está Media barriosita Ella está No está cuidada Como cuando Para las fiestas Esa Ahí mostramos El frenito Una barrita Ahí le atamos La cola Buena postura Buena postura Freno Que montar Tiene Mirenla Hasta que Hasta que él No le dé La orden Ella no va a mover Ahí si querés Mueve Mirenla Mirenla Min Mirenla 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 la yegua sale con la mano y la pata que tiene que salir y la pata que tiene que salir ya se la ve a ella tiene un manejo livianito y la pata que tiene que salir 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 ideal para el polo esta patilla tiene una serenidad para trabajar y él la acelera y la baja y la patilla baja ideal ideal para el polo miren lo que es hasta que él no le da la orden ella no mueve que doma tiene esta patilla miren como sale la renda suelta y la patilla ya no mueve y la patilla ya no mueve y la patilla ya no mueve ahí la vamos a trabajar un poquito acá porque está el piso re duro allá está como un fierro y acá justo hay arena está pesadita ella uno está movida, no es una peticia que esté movida está parada igual lo que mueve es tan pesada uno se da cuenta que está pesada mira la ahí creo, trabajarla un poquito así y después bajarla y es de ser así y es de ser bien como baja ella a andar la aprieta ella mueve mirala a cero baja miren las riendas justo se está haciendo de noche ahí agarramos como un palo como si fuera un taco yo quería ver qué reacción tenía ella y ni lo mira ahí está Amor.